Bueno, ayer el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 12 años de prisión en la cárcel de Najayo al expresidente de la DNCD, el general pensionado Félix Alburquerque Compres. Todos recordamos ese hecho tan doloroso, sangriento, en el que el año pasado él le quitó la vida al comunicador Duncan. Los familiares de la víctima reaccionaron inmediatamente asegurando que van a apelar. Ellos están desconsolados y dicen que no están conformes con esa sentencia de 12 años. El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión para él. Recordamos el video donde se veía que el segundo tiro que le dio fue evidentemente el tiro de Gracia. Él además portaba un arma que era ilegal según las informaciones oficiales y este ha sido el desenlace de un episodio muy devastador para la sociedad dominicana donde una vez más la violencia imperó arrebatando vidas el año pasado. Vamos a escuchar la lectura de la sentencia, Ana, también al general luego de escucharla y a algunas de las partes involucradas, familiares de la víctima también que se ven en los videos grabados por Noticias S.I.N. ...dicta sentencia condenatoria en su contra y le condena a cumplir una pena de 12 años de reclusión mayor a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Ajayos Hombres, CCR21. Segundo, condena al imputado al pago de las costas penales por haber intervenido con sentencia condenatoria. El Ministerio Público podrá a partir de ahora, cuando ya comience el plazo que son 10 días a partir de la notificación, podrá entonces incoar su recurso de apelación ante la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional. Bueno, este juicio tuvo dos momentos de mucha sensibilidad, de mucha emoción, cuando habló la madre del hoy oxiso, el comunicador Duncan, cuando dijo doña Edila, la señora que ustedes vieron con una blusa verde, cuando dijo, no es justo que con lo que le hizo a mi hijo le den solo 12 años. Así se pronunció la madre, entre lágrimas, y mientras que el imputado, el exdirector de la DNCD, pidió perdón a la sociedad, pidió perdón a sus hijos, pidió perdón a la familia de la víctima. También estuvo cargado de emoción esa comparecencia del imputado a su esposa, a sus hijos, a su familia. La esposa de Duncan dijo, bueno, en todo este tiempo él no ha mostrado arrepentimiento antes de que él pida perdón, porque parece que ella sabía que él iba a pedir perdón, porque eso puede ser también una estrategia legal para que la pena sea más suavizada, el arrepentimiento. Él no ha mostrado arrepentimiento, dijo la esposa de Duncan, que no nos pida perdón, que no me pida perdón, que lo perdone Dios. Sí, pero... Es una familia que queda devastada, ciertamente. Claro que sí. Y dice, tuvo la oportunidad de no haberlo matado en sus declaraciones, y como quiera lo mató. Pero, ustedes vieron el video, insistía en hacer memoria de esa escena tan penosa que hemos visto todo una y otra vez luego del hecho ocurrido. La lección que queda para República Dominicana, para todo el país, para toda la gente que está en la calle, que por el simple roce con un vehículo le cega, le quita la vida a cualquiera. En el caso de esto fue por una supuesta burla. Sí, bueno, pero la lección que queda es que la violencia no conduce a nada. Así es. Porque Duncan está muerto, pero el ex general Alburquerque tiene también su vida destrozada. Tú me dirás, el daño no es igual, el otro no tiene oportunidad de resucitar como Jesucristo, ¿verdad? Alburquerque está vivo. Mientras que Alburquerque está vivo. Pero sí, pero tiene su vida destrozada y sus hijos, su esposa, sus familiares tienen que estar pasando momentos muy difíciles. Ojalá que aprendamos porque esta sociedad se comporta de manera muy violenta. Y privar empato macho, privar empato macho, genera este tipo de consecuencias. Sí, los expertos en ley dicen que la jueza Aileen Ventura habría apelado a una figura jurídica que consiste, dice, se llama la excusa legal, la excusa legal de provocación por parte del exceso. Bueno, pero ahí es que se muestra, si usted es un hombre o una mujer, en esa actitud de contenerse, usted puede ser provocado, pero usted tiene que estar preparado para aguantar provocaciones, para aguantar que no lo atiendan mal, que lo atiendan descortesmente en un restaurante, cualquier cosa. No hay que reaccionar con esa violencia. Ana, yo me pregunto, yo me pregunto, insisto, la violencia solo genera consecuencias devastadoras para el que muera y para el que queda vivo, nunca debe ser una opción. Pero me pregunto, si no hubiese sido Alburquerque Comprés y hubiese sido cualquier persona de cualquier barrio que hubiese matado a Duncan, ¿el desenlace hubiese sido el mismo? Es un interrogante que yo sé que mucha gente ha de estar haciéndose, porque obviamente en nuestro país también la clase social se ve en los tribunales, las condenas muchas veces son dependiendo la persona o la personalidad. Yo me pregunto si hubiese sido un desconocido total de un barrio si ese hubiese sido el desenlace. Las juezas nunca se pusieron de acuerdo, no hubo manera de consensuar este fallo, estaban en desacuerdo, una decía otra, la otra decía otra cosa y la siguiente difería. Pero ese es el desenlace, la familia va a apelar, aquí no termina todo, vamos a ver con la apelación que ocurre. Sí, y conoceremos más de este caso, las motivaciones, los argumentos de la presidenta de ese tribunal de Arlene Ventura cuando conozcamos el contenido de la sentencia en toda su extensión que se va a producir, si la memoria no me falla, el 9 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Bueno, y en otro tema.